¿Cómo entrena Hugh Jackman para volver a convertirse en Wolverine? Para volver a estar tan petado, madre mía, es que esto que levanta creo que pesa como yo. Como ya sabéis, Hugh Jackman se ha puesto a tope con su entrenamiento, ¿vale? Para tirar adelante y volver a convertirse en Wolverine, ojo, con 54 años. De hecho, el actor además dice que esto es una competición y que va a por todas contra... Bueno, pues ya sabéis, contra Ryan Reynolds, que está haciendo que tiene 46 y también se está poniendo en forma. Pero es que claro, todo este músculo lo ha tenido que ir ganando poco a poco. Y es que el plan de entrenamiento de Hugh Jackman es ni más ni menos que de 6 meses. Este hombre se está metiendo una caña increíble y además lo podéis seguir porque él lo va subiendo en su Instagram. Aunque va a por todas, no creemos que vuelva a repetir la salvajada que hizo en 2016. Bueno, salvajada, ojalá pudiera yo, para entrenar para la película de Logan, que lo que hacía era 100 flexiones con palmada. Yo a la primera ya me ha dado un infarto. Y evidentemente me he comido de morros contra el suelo. Pues bueno, además también está compartiendo la dieta que sigue, que es lo normal en estos casos. Porque además de ganar fuerza, lo que tiene que ganar sobre todo es músculo. Y tenemos mucha carne, tenemos mucho arroz. Y sobre todo lo que vemos es que el chef que se lo prepara todo, le va mucho el batch cooking. O sea, le prepara ya la comida para toda la semana. Igual por si se va de viaje y demás, seguramente. Así que nada, os invito a que veáis su Instagram porque además es inspirador. O sea, ya quisiera yo, a su edad, poder hacer eso, ¿vale? Pero bueno, nunca se ha sabido. O sea, si alguien se inspira en esto, yo lo intentaré. Pero sin las palmadas, que no me quiero comer el suelo.